Así fue la primera presentación en vivo de Johnny Claros y la agrupación Claros. Se hizo viral de manera muy rápida la primera presentación en vivo del popular Pati, ex cantante de Maroyo de Néstor Yucar. El domingo, el domingo, el domingo, y te vi en brazos de los dos. Más suerte, el domingo, el domingo, y con amas con otro amor. Arriba, 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 palmas, palmas arriba, palmas arriba. Agrupación Claros, que te quiere clarito. Piel, piel, piel morena. Prepárense, aquí llegó, alucinación, claro Yoni Pato, Patoño ¡Estamos todos! Quisiera darme tiempo para poder pensar Estoy preparado para volver a amar Porque ya recuerdo y eso me pone mal Yo no quiero perderlo Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque tengo ti que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad Yo no quiero perderlo ¡Estamos todos! Quiero, quiero y no quiero Qué difícil vivir así Pero cuando te tengo Se me olvida lo que sufrí ¡Tantamos suerte! ¡Mi morena! Me gusta esta manera Cómo mueves tus cadenas Y en la forma tan sencilla ¡Sol, sol, 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 sol! ¡Mi morena! ¡Sí! Quiero dejar de mirarte ¡Hola! Tantos deseos de amarte ¡Hola! ¡Qué te vas a tener! ¡Aquí va la... A mí no me nadie Porque no soy de nadie Así coreaban en vivo Una directa muy directa A su ex grupo Maroyu ¿Qué dice el público? A ver A la una A la doy A las tres Johnny Yo 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 Ya Vamos a hacer algo ¿Cuántos dicen? A mí no me nadie ¿Se saben sí o no? ¿Se saben? Vamos a levantar la mano arriba Todos Las dos manos Las dos manos Las dos manos Arriba y dice Y aquí Para allá Y aquí Para allá A mí no me nadie A mí no me nadie A mí no me nadie Porque no soy de nadie A mí no me nadie A mí no me nadie A mí no me nadie Porque no soy de nadie ¡Una gracia! Mi corazón herido Que es tan grande amor, que es tan grande amor Es mi caso, mi amor En calma el dolor, oh Dios Mi corazón herido Que pide tu voz, que pide tu voz No quiere amor, y no Tú sabes que no, que no Cantamos, cuando regresarás Suerte, cuando te acordarás Y cuando, cuando volverás a curar su dolor Recordemos que Patito salió del grupo de una manera muy polémica También la agrupación tiene cuatro lindas chiquillas Y también tiene lindos chiquillos Cumbia, cumbia, cumbia Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre convierte hasta el pasar Así, así, así Si tú eres lindo, yo te quiero Más yo soy el más sincero Pero yo soy el más sincero Ahora todo el mundo Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más Ahora cantamos Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más Arriba las palmas Chicas, se viene Maldito Licor Maldito Licor, para que se vengan los lindos chiquillos Maldito Licor, se vienen los lindos chiquillos Por si acaso Ustedes creían que Johnny, Johnny Claros No tiene lindos chiquillos Vamos a presentar Se vienen los lindos chiquillos al escenario Presentamos Al número Al número dos Ahí que está Sergi Ahora Mira como baila Sergi Mira como baila Sergi Mira como baila Sergi Sensual, sensual Sensual, sensual, sensual Pulamos El más querido por el público Jay-Z Mira como muere Mira como muere Mira como mueve, mueve Jay-Z Mira como muere Mira como muere Mira como mueve, mueve Jay-Z Y toma la camisa Y toma la camisa Y toma la camisa Y la canción dice Maldito, maldito, maldito licor Eh-alabio Muévase, muévase Muévase todos Abrúpase claros Eh-eh-eh Quiero, quiero de ti Por no recordar Esa rueda es tío Que me hace sufrir Tresas más cervezas Que quiero tocar Tresas más lejos Que quiero que Arriba las palmas Muévase 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 nuevos Johnny y la agrupación Claros Ya está vigente Y ya tiene varios contratos Por cumplir Déjale tus buenos deseos En los comentarios Esto fue Manda en su cita show Hasta la próxima